Eugenio, le llamas al centro de la pista Vamos a hacer la filmación efectiva Una filmación Me estoy sufriendo Y ya sabes con ti ¡Salud, salud! ¡A bailar con Lérida, Eugenio! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡A bailar con Lérida, Eugenio! ¡A bailar con Lerida, Eugenio! ¡A bailar con Lérida, Eugenio! ¡No, no, no! 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 ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! No, no! No, no! No, no, no! No, no, no! No, 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 no! No, 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 no! No, 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 no! No, 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 no! No, 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 no! No, 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 no! No, 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 no! No, 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 no. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!